bueno y aquí está nuestro novato vamos a tener un partido frente a los rockies de colorado como titular pero de igual manera seguimos siendo jugador reserva seguimos peleando nuestro turno buscando nuestra oportunidad de ser jugador titular de estos miami marlins como nos irá ya van a ver en los vídeos como siempre les pido por favor que si les gustan estos vídeos apoyen me con un buen like recuerden también dejar sus comentarios y compartan ya llegamos a los 850 suscriptores y ahora vamos por la meta de los 900 otra cosa también que les quiero comentar es que en el capítulo anterior del modo franquicia hay una votación para ver qué equipo quieren para la próxima temporada en mlb de hecho 2019 así que váyanse al vídeo anterior y voten si quieren un equipo de la liga americana o de la liga nacional sin más nada que agregar vamos con el vídeo la parte de este minuto ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamers Aquí con un nuevo capítulo de MLB The Show 2018 Con nuestro novato, el de los Miami Marlins Como siempre, gracias por estar pendiente de nuestros gameplays Si son nuevos en el canal, bienvenido, los invito a suscribirse Dejar sus comentarios y compartir el video Y aquí estamos, enfrentando a Germán Márquez Y el primer picheo nos los canta en strike Agradecido como siempre con el apoyo que le brindan a estas series Y ahora sí nos vamos de lleno al juego Listo el lanzador ¡Cheo! ¡Ay! ¡Esa curvita! Cae en zona buena, entre dos Corredor de segunda nota, el de primera va embalado también al home Nos anotamos doble terremolcador de dos carreras Así comienza nuestro gameplay Encendido nuestro jugador Recuerden que todavía sigue siendo jugador suplente, jugador reserva Y está buscando su puesto titular como tercera base Repetición del batazo Y ahora viene JT Real Muto Que en la actualidad es considerado uno de los mejores receptores ofensivos De las grandes ligas ¿Qué creen ustedes? Dejen su comentario ¡Ey! Aquí me están aislando ¡Regreso! ¡Quieto! ¿Creen que voy a robar base? Pero ese es el jugador de Arizona Este de Miami es el de poder Listo el lanzador ¡Picheo! Globito Tiene el primera base Y falla en esta oportunidad Real Muto Ahora le toca a Peter O'Brien al Madero Vamos a ver si nos puede llevar al home Dos aos, cero y dos la cuenta Listo Germán Márquez ¡Picheo! Utilice poncha O'Brien Ajá, situación a la defensiva Ajá, no se preocupen porque estamos en la segunda base Recuerden que nosotros vamos a conseguir ser titulares de la tercera Mientras este rolling aquí lo agarramos Y lanzamos Como somos jugadores reservas Tenemos que cubrir la segunda, la primera y la tercera base Ya cuando seamos el jugador titular Vamos a tener nuestra base oficial Que va a ser la tercera ¿Ok? Así que no se preocupen Si me ven cubriendo en tercera o en primera Nosotros vamos a buscar ese puesto Como tercera base titular ¿Ok? Ajá, y nos vamos aquí a la alta del tercero La slider Le hacemos swing No le conseguimos Primer strike Tenemos otra vez hombre en segunda y primera Vamos a ver si podemos volver a remolcar Listo Márquez El picheo Elevado Dice que si el jardinero central Y fallamos en esta ocasión Tercer turno al bate De 2-1 Ahí está nuestro numerito Bateando para 479 Números buenos Pero con pocos turnos Recuerden que somos Jugadores de la banca La curva Primer strike Bonita curva de Márquez Ya dice que si el lanzador Cheo No, creo que no Uy, sí Dice que si el umpire Segundo strike Esa curva adentro Listo el lanzador El envío Rolling Que pasa de hit al jardín central Y tenemos nuestro segundo Indiscutible Del juego Primero fue doblete Remolcador de 2 carreras Y ahora este sencillo Bien, le toca nuevamente Arriba al mutuo A ver si nos puede llevar al home No hallao 0 y 2 El envío El tir y se poncha El receptor 1-0 Peter O'Brien De 2-1 Con sencillo Ajá, el conteo Está en 1-1 Tiene el picheo Rolling Tiene el segunda base Y hay 2 Fuera JT Raider Con 0 y 2 Dos a El picheo El picheo de Márquez Rolling Tiene el primera base Y sin chance de anotar En esta ocasión Ajá, cuarto turno De la jornada Con 4 cuadrangulares Y 2 empujadas Aquí tenemos Buena oportunidad Con bases llenas Alta del séptimo El picheo Bajista Primera mala Ya está en la lomita Un relevista Dice que sí El picheo Segunda mala Listo el lanzador El envío Rolling Tiene el segunda base Sin chance de remolcar En esta oportunidad Ajá, situación a la defensiva Tenemos hombre en primera Con 2 sao Bateador zurdo Picheo Rolling de frente Atacamos Y soltamos Bien, buena Nueva situación a la defensiva Con Trevor Story Bateando Sinao Hombre en segunda y primera Rolling otra vez de frente Agarramos Soltamos al segunda Doble play Ah no Fue quieto Ganó la velocidad De Story Ajá Y ganaron los rocosos Ah bueno También algo que les tengo que comentar Estos Miami No le ganan A nadie Vamos a ver si mejoramos los números Bueno Oportunidad Acá como bateador emergente Enfrentando a los Mechs de Nueva York Vamos ganando 4 a 3 En la baja del séptimo Tenemos hombre en primera Y lo están vigilando Vamos a buscar acá la oportunidad De seguir remolcando Trayendo carreras Y mejorando nuestros números Picheo Afuera Están vigilando al corredor Primera mala Dice que si el lanzador Picheo Segunda mala Otro envío afuera Vigilando al corredor Nuevamente No quieren que se les vaya Segunda Dice que si el relevista El picheo Batazo Ay Para ver Acomódate Ajá Pegó en el pote amarillo Y es Honron El quinto de la temporada Para nuestro personaje A 372 pies Creo que este es uno De los más bajitos Que ha tenido este año Dándole la vuelta al cuadro Y aumentando la ventaja De los Miami Merlin 6 carreras a 3 Ante los Mechs de Nueva York Llega nuestro jugador Al home Celebrando Con sus compañeros Y aportando Como emergente Lo importante Haciendo el trabajo Cada vez que lo sacan A batear Tiene que producir Parte de Repetición Del batazo Y bueno Entra Justin Green Nosotros tomamos El turno del lanzador Y ganaron los Miami Nuevamente como emergente Y otra vez frente a los Mechs De Nueva York Tenemos hombre en segunda Dos a O Está ganando los Mechs Y Cheo Batazo Tiene el campo corto Y nos retiran En esta oportunidad Sin poder producir Otra vez tomando El turno del lanzador Ahora entra Adam Conley Y ganaron los Metropolitanos Un y uno Bueno amigos Espero como siempre Les haya gustado este video Ya saben Apoyen con un buen like Dejen sus comentarios Como ven Hemos avanzado Aproximadamente Un mes De esta temporada 2020 Seguimos todavía Sin conseguir Nuestro puesto Como tercera base titular Pero bueno De a poquito Mostrando buenos números Ahí como ven Bateando ya para 472 Vamos a revisar aquí Ver los números De una mejor manera Buscarlos acá Ajá En 25 juegos Tenemos 53 turnos oficiales Bateando para 472 Con 25 hits 7 carreras anotadas 6 dobles Sin triples 5 cuadrangulares 5 cuadrangulares Tenemos en promedio Tenemos igual cantidad De hits 5 cuadrangulares Tenemos nosotros Él tiene 3 14 empujadas Él tiene 12 Y bueno Nos dominen boletos Nosotros muy poco Agarramos boletos Pero bueno Estamos cerca Estamos cerca de conseguir Ese puesto Esa tercera base titular Vamos a ver Que pasa en los capítulos Siguientes Yo por ahora Voy a comenzar Con los saludos Comenzando con MC Gregory Del estado Táchira Aquí en Venezuela Saludos para ti Anderson Messina Buen gameplay Me gustan muchos Tus videos Desde República Dominicana Saludos Anderson Luis Rojas Muy contento Por la actuación Del personaje Y esperando Que la rompa En las grandes ligas GT Gamers Diciéndonos Que va a ser difícil Sacarla en el estadio De los Miami Y bueno Ya lo sacamos Por el lado derecho Vamos a ver Sergio Duan Ramos De Colombia Contento por los videos Y por el canal Gracias Javier Salazar Saludos para ti también Gabriel Ibarra A quien saludamos Por dejar su comentario También Joel Todo Deportes Que nos dice La meta es establecerse Eso es Quedarnos en las grandes ligas Y tener nuestro puesto ya Como titular Y por último Aldrin Jesús Martínez Durán Que ya sabía Que este momento Llegaría Si es verdad Nos tardamos un poquito Pero ya llegó el día De su debut En las grandes ligas Bueno amigos Esto fue todo Nos vemos En el próximo capítulo De MLB De Show 2018 Ya saben Sigan dejando Sus comentarios Y sus likes Y ya viene por ahí Un nuevo capítulo De nuestro personaje También De los cascabeles De Arizona Quien está En su último año Y va a entrar A la agencia libre Así que los invito A ese próximo capítulo Yo por acá Ya me despido Gracias Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!